Era un negativo, porque nosotros, usted lo dijo, estamos jugando bien, vamos agarrando la idea de modelo de juego, nos está faltando un poco de fineza para poder liquidar las oraciones que tenemos. Y después fue a Ramón Gómez Increíble terminando el partido que nos hubiese dado un acicate mayor para poder salir de esta posición. Pero no me queda más que agradecer a los muchachos que han hecho un trabajo espectacular. La única nota negativa es, como le digo yo, o sea, yo sé que está insertado en el fútbol, pero yo jamás voy a hacer una cosa que ensucie, que te machas una mano, como es esta profesión, de andar escondiendo los balones, es una falta de respeto. Y la verdad que no necesito yo andar proclamando por todo un país con una gorra para decir que soy bueno. Si al final lo único así es ensuciar y ensuciar una carrera tan linda, como es el fútbol. Profesor, lo último. Queda golpeado el camarín, no han podido ganar. Me imagino que los muchachos adentro, considerando que hicieron un buen partido, ellos están totalmente conscientes que pudieron haberlo ganado. Pero me imagino que quedan golpeados. ¿Cómo lo trabajan físicamente psicológicamente para sacar a la edad? A ver, estamos desolados, estamos tristes, estamos apenados, porque ustedes vieron que hicimos un buen partido. Un buen partido dentro de lo que nosotros pretendíamos. Y no nos vamos con algo positivo que te motiva. Pero es ahí donde salen los hombres, porque es ahí donde uno tiene que salir adelante y resaltar todo lo que tiene para poder lograr buscar resultados positivos y también poder proyectar esta carrera en el beneficio de nuestra familia.